Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viene Bueno, muy largo este viaje que no se detiene, este viaje que continúa, el viaje de nuestra vida Adiós, gracias, ahora no estamos solos, ahora estamos en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario Que personalmente creo que es la excusa divina perfecta de nuestro Señor Jesucristo Para bendecirnos y hablarnos al corazón, hablarnos al corazón, bendecirnos y no parar en este proceso Hoy ya es viernes 24 de febrero del 2023 Son las 6 y 2 minutos de la mañana Bueno, vamos a seguir adelante, Dios los bendiga Gracias por estar en esa disposición de permitir que el Señor le hable al corazón Porque para eso estamos acá Bueno, bienvenidos, bienvenidas a ADI, este es Ahorro Digital Inmobiliario La excusa divina perfecta inventada por nuestro Señor Jesucristo Para bendecirnos, hablarnos al corazón, hablarnos al corazón, bendecirnos y no parar en este proceso Diz que nos ha entregado la tierra, el globo terráqueo completo Interesante eso Y a los que le alcancen la fe, pues ayúdenme a orar por eso y a trabajar por eso Pero pues este es un proceso que hasta ahora comienza, nosotros no tenemos ni siquiera un año de haber comenzado Pero aquí estamos A los que no les alcance la fe para creer en el globo terráqueo completo Pues tome por lo menos el mapa de Colombia Y a los que no, pues tome el mapa del departamento donde usted está ubicado Pues orar por eso Y creer que Dios nos ha entregado la tierra Y si no, pues por la ciudad de Yopalo El lugar donde usted esté asentando su pie Que eso se lo ha entregado el Señor Porque así es Eso es lo que nos ha hecho a través de la palabra Para podernos entregar la tierra Él nos ha puesto en la marcha Al lado de Moisés Esta historia ocurrió hace más de 3.500 años atrás Esto es una locura Pero nos puso al lado de Moisés y de Josué Porque estas dos generaciones cometieron unos errores que nosotros no podemos cometer Entonces tenemos que analizar qué pasó con ellos Para nosotros corregir y avanzar Y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en tiempo real La primera generación, la de Moisés No pudo entrar en la tierra prometida La otra generación, Josué, que también salió de Egipto Pues pudo entrar Pero él se demoró mucho Esa generación se demoró mucho Y tomó muy poquita tierra No alcanzó a tomar la bendición completa Porque hay unos requisitos que tenemos que cumplir Por eso debemos estar al lado de ellos Y analizar la palabra que nos enseña Como el Señor nos está entregando la tierra Y nos va a dar libertad financiera a través de Adi En el proceso también nos va a sanar nuestros cuerpos Porque qué jartera Un poco de tierra ahí con plata en el bolsillo Y enfermos No, eso no ¿Para qué? Va a arreglar nuestros hogares, nuestras familias Porque qué jartera un poco de tierra ahí Plata en el bolsillo Y también de pronto hasta sanos Pero peleando en la casa toda hora Y esos hogares que Dios mío Les gusta más la pelea que la comida No, eso no Dios no quiere El mandamiento de Él es que nos amemos los unos a los otros Pero pues también Qué jartera uno con plata en el bolsillo Un poco de tierra ahí Sano Y viviendo bien Pero no saben ni para dónde va Nosotros vamos es para el cielo Les aseguro eso Les adelanto eso Estas son escenas de los próximos capítulos Allá es que nos quiere llevar el buen Señor Que se inventó este negocio Y quiere tenernos en su presencia Aquí en la tierra Como la gallina tiene a los polluelos Debajo de sus alas Yo he puesto esa comparación Pero esa comparación no la puse yo La puso fue el Señor Jesucristo en Jerusalén Hablándole a los israelíes Cuánto he deseado tenerlos a ustedes Como la gallina tiene a los polluelos Debajo de sus alas Así se lo dijo a ellos Y entonces uno se pone a ver una gallina Cuando está empollando Y tiene los pollitos debajo Y los pollitos no se ven Los pollitos no se ven Cuando llueve sobre todo Me gusta mucho cuando el pollito llega Y tan saca la cabecita Saca una patica A mi hija también Que me está acompañando Y de pronto el otro sale por otro lado Pero cuando está haciendo mucho frío El pollito sale como a chismosear Que está pasando de afuera Cuando ve que el asunto como que no ha escampado Él vuelve y se esconde Así tiene que ser en las tormentas de nuestra vida Así tiene que ser en los conflictos de nuestra vida Y Él está con nosotros Y Él es nuestro Todo poderoso Vamos a leer la Biblia Porque el Señor definitivamente Nos está hablando al corazón Éxodo capítulo número 16 El versículo número 1 Dice Partió luego de Elín Toda la congregación de los hijos de Israel Y vino al desierto de Sin Que está entre Elín y Sinaí A los 15 días del segundo mes Después que salieron de la tierra de Egipto Y toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón En el desierto Y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos en las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Hemos dicho que aquí se les comenzó a acabar el mercado O no, mejor, lo dije mal Se les comenzó a acabar el mercado Desde que comenzaron a salir de Egipto Y comenzaron a caminar por el desierto de Chur Y ahora están en el desierto de Sin Y llevan 45 días comiéndose lo que sacaron Les alcanzó mucho ese mercado me parece a mí Pero aquí ya se les acabó Y ellos en lugar de elevar una oración Pues lo que la aprendieron fue contra Moisés Y contra Aarón Diciendo Y ustedes nos sacaron al desierto Para matarnos de hambre Como si esto de la salida y de la marcha Hubiera sido idea de ellos Porque ellos nunca pudieron establecer Una conexión divina Entre el Dios Todopoderoso Que le había hablado a Moisés El Dios Todopoderoso Que se había manifestado en las diez plagas En Egipto El Dios Todopoderoso Que había abierto las aguas del Mar Rojo Ellos nunca miraron a Dios en eso Moisés les hablaba que Dios lo había mandado El Dios de sus padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Para el cumplimiento de esas promesas Pero que él era el enviado Ellos no veían eso Ellos veían era a Moisés Y ahora están viendo también a Aarón Y les están reclamando a ellos Como que ellos hagan el milagro Como que ellos hagan su trabajo Y hagan lo que tengan que hacer Para que no les falte nada Eso es lo que el pueblo aquí Le está reclamando a Aarón La culpa es de ustedes Que nos sacaron al desierto Y es que no aprendieron Esta asignatura De vivir por la fe Y de obrar y de actuar por la fe Ellos se guiaron Fue por los sentidos Ellos comenzaron a ver Cuando se les estaba acabando El arroz Y cada vez menos arroz Cuando se les estaba acabando La panela Y cada vez menos panela Cuando se les estaba acabando El aceite Y cada vez menos aceite Y ustedes y yo Hemos experimentado eso Cuando comienzan a acabarse En las cosas Y no hay como No hay de donde Dios nos ha puesto a todos En estrechura Para que sintamos Esa experiencia Porque el quiere Impulsarnos a orar Eso es lo que el quiere Impulsarnos a orar Y que la fe no desmaye Y que nosotros entendamos Que nuestra vida No debe dirigirse Por lo que nos dicen Nuestros sentidos Sino que nuestra vida Puede Debe dirigirse Por la voz interna Del Espíritu Santo Hablando a nuestro corazón Que nos dice Que hay un Dios Todopoderoso Y ese Dios Todopoderoso Va a hacer milagros En favor nuestro Pero este pueblo No lo entendió así Este A este pueblo No le hable de milagros Háblele de cosas concretas Y háblele de cosas reales Usted al mundo Y es así con el mundo Al mundo no le hable de fe Háblele de concretas De cosas concretas Háblele de cosas reales Ellos le van a decir a usted Bueno Y donde está el dinero Cuando nosotros decimos Dios proveerá Ellos le dicen a usted No me hable de Dios Donde está el dinero Pero nosotros sabemos Que Dios proveerá el dinero Y nosotros tenemos que hablarle A nuestros clientes Les lanzo esta perla Porque es así en el mundo De los negocios Tocar el corazón Con la fe Decirle al cliente Mire De el primer paso Que Dios le va a proveer Los recursos Para que usted tenga Ese lote propio Para que usted tenga Esa casa propia Meta a Dios En el asunto Toque el tema De Dios En los negocios Que Dios está En los negocios Porque esta empresa Es de él Crea firmemente Que si tiene Para la cuota inicial Y así no tenga Para la cuota inicial Comience a orar Para que Dios Haga un milagro Le estoy hablando A agentes inmobiliarios Que se están entrenando En el campo De las ventas Pero el mundo Nunca hablará De fe Nosotros Si les vamos A hablar de fe A nuestros clientes Porque Dios Quiere hacer un milagro Para glorificarse En la vida De aquel Que está pagando Arriendo Para que deje De pagar arriendo Porque si paga arriendo No puede hacer mercado Porque si sigue Pagando arriendo Toda la vida Nunca va a tener Nada propio En ese orden De ideas Tenemos que recurrir Al lenguaje De la fe No al de los sentidos Los sentidos Nos dicen a nosotros Que todo es limitado Que es imposible La información Y el diagnóstico Que nos dan Nuestros ojos Nuestros oídos Pues son muy trágicos Usted más adelante Prenda el televisor Y escuche las noticias Eso da ganas De salir corriendo Da ganas De salir corriendo Es que viene Una crisis Es que subió El dólar Es que bajó El dólar Y si sube El dólar Es complicado Y si baja El dólar Es complicado Entonces ¿Cómo es que es? Los sentidos Siempre darán Información A nuestra mente Y a nuestro corazón Que si no se entiende bien Traerá esa información A angustia Temor Ansiedad Depresión Y al final La locura Esto es para volverse loco Los sentidos En el desierto Le estaban diciendo A este pueblo Que no había que comer Que estaban en un desierto Que en el desierto No se puede cultivar Que en el desierto No hay cacería Que en el desierto No hay pescado Que en el desierto No hay alimento Y se les estaba acabando El mercado Y no tenían que comer Porque estaban en un desierto Y no recurrieron Al lenguaje De la fe No recurrieron A la fe Lo que Dios quería Al llevarlos Al desierto Era precisamente Que ellos Entendieran Que hay un Dios Todopoderoso Que no está limitado Por ninguna circunstancia Al que podían orar Y él les iba a responder Pero ellos nunca Aprendieron esa lección Este pueblo Se dejó guiar Por la vista La fe Dice la Biblia En Hebreos Capítulo 13 El versículo 1 Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve No vemos La salida Pero Dios la ve Él si la ve Nosotros no vemos La solución Pero Dios Si la ve Nosotros no sabemos Como es Pero Dios Si sabe Como es Por eso nosotros Tenemos que recurrir A él en oración Nosotros no podemos Pero Dios Si puede Nosotros no somos Capaces Pero él puede Hacernos capaces Porque él Todo lo puede Nosotros No le encontramos La vuelta al asunto Con nuestros sentidos Pero si oramos A Dios Que él sabe Como es Que él Todo lo conoce Pues él Nos dará La sabiduría Para eso Es que sirve La fe Porque la fe Activa La sabiduría De Dios En nosotros A través De una oración Le decimos Sencillamente Señor Yo no soy capaz Yo no puedo Yo no entiendo Como es Yo no sé Como se hace Pero Señor Muéstrame Con tu poder Señor Capacítame Señor Ilumíname Señor Muéstrame El camino Dame las relaciones Dame los contactos Haz lo que tengas Que hacer Padre Yo tengo un corazón Dispuesto Y lo quiero hacer Y él Nos dará la salida Es así Él ilumina Nuestra mente Y nos habla La mente Y nos habla Al corazón Y hoy nos está Hablando a la mente Y al corazón No se guíe Por la vista No se guíe Por la vista No se guíe Por los sentidos Este pueblo Se estaba guiando Por los sentidos Y los sentidos Le estaban diciendo Se está acabando La panela Se está acabando El arroz Se está acabando El aceite Y están en un desierto ¿Y ahora Qué vamos a hacer? Ah pues oremos Hay un Dios Todopoderoso En la marcha Que le dijo A un loco Llamado Moisés Que nos sacara de allá Y yo no creo Que esto sea Para matarnos De hambre acá Pues nos hubiera matado De hambre allá Si no nos mató De hambre en Egipto Que éramos esclavos Y la porción De la comida Era racionada Pues el autor De esta marcha Imposible Que nos vaya a matar De hambre En medio del desierto ¿Qué hubo? Pues señor ¿Cómo es que es aquí? Señor ¿Cómo es la vuelta En el desierto Para que tengamos que comer? ¿Cómo es? Moisés Venga vamos a orar Venga Usted dice que Dios Nos sacó Pues entonces Oremos hermano Digámosle a ese Dios Que está loco Y que nos sacó A este desierto Que si nos acopó Para matarnos De hambre Nos hubiera dicho eso Y no hubiéramos salido Es muy sencillo Pero es recurrir A la fe A nosotros Dios nos trajo A Adi Para recurrir A la fe No se guía Por la vista No se guía Por los sentidos Porque si usted Se guía por la vista Y por los sentidos Va a estar cargado De ansiedad Va a estar cargado De temor Va a estar cargado De miedo Va a estar cargado De angustia Se va a volver loco Se va a volver loca Es así Los sentidos Le sirven Para manejar la moto Los sentidos Le sirven Para manejar el carro Los sentidos Le sirven A usted Para sacar las cuentas Pero cuando se le Acabe la plata Pues comience a orar Porque ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Toca recurrir a la fe Tarde o temprano Habrá que recurrir A la fe Y eso es lo que Dios quiere que hagamos El problema es que Este pueblo Nunca recurrió a la fe En medio del desierto Si yo les contara a ustedes Cómo se montó Adi Cómo hicimos el proceso Para que esto hoy sea real Fue a punta de oración Esto fue a punta de fe Esto fue a punta de De estar de rodillas Diciéndole al Señor Manifiesta tu gloria Señor Guárdanos de tanta cosa Provee lo que necesitamos Señor Dios ¿Cómo es la vuelta acá? Nosotros no le encontramos La vuelta a esto Después escribiremos un libro Haremos una película Netflix nos va a hacer cola Para tener los derechos de autor Esto es Adi Es un milagro sobrenatural Producto de la fe Es la fe Yo quiero que ustedes entiendan Que esto es de fe No es de recursos No es de vista No es de sentido No es cuánto tenemos Y ponemos Y aquí partimos Esto no es así Esto es de fe Y el Señor Nos está llamando A ejecutar Y a ejercer la fe Ese músculo De la fe Que no se ve Porque nuestro Dios No se ve Mire Cuando Dios nos creó Nos creó con dos ojos A todos Una nariz Una boca Dos manos Dos brazos Dos piernas Dos pies Y no sigo Y no sigo nombrando Parte del cuerpo Que todos tenemos Una cabeza Bueno El asunto ¿Cuál es? Dios Con ese cuerpo físico Puso un alma Y en el alma Puso la fe Usted tiene que recurrir A la fe Porque Dios le dio la fe Para que como le dio los ojos Los utilicen En el mundo físico Pero la fe Es para lograr Las metas Que trascienden Más allá De lo físico De lo que usted puede ver Ahora En el mundo espiritual Ahora El asunto acá Es que tarde o temprano Usted va a recurrir A la fe Lo que no puede usted Es vivir Sin recurrir a la fe No puede vivir Sin recurrir a la fe Si usted Vive Sin recurrir a la fe Se vuelve loco Se suicida Es lo que le pasa A la gente Entra en depresión En angustia Que es el primer paso Para la locura Usted no puede vivir Sin recurrir a la fe Sencillamente Porque Dios Puso eso Para que la ejecutemos En el mundo En que vivimos Pero este pueblo En el desierto No recurrió A la fe Y ahí fue Donde perdió La entrada Y la bendición En la tierra prometida En un acto de fe Pues oremos Recurramos siempre A la fe A través de la oración Recurramos a la fe Creyendo lo que nos dice La palabra Recurramos a la fe En los momentos De crisis De ansiedad De dificultad Cerrando nuestros ojos Levantando nuestras manos Al cielo Y diciéndole Señor Aquí está mi vida No sé cómo es Pero tú sí sabes Cómo es No le encuentro La vuelta a esto Pero tú sí sabes Cuál es la vuelta De este asunto Y yo creo en ti Y yo confío en ti Señor No tengo la solución Para este problema Pero este problema No es más grande Que tu poder Y tú me vas a enseñar A resolverlo Y me vas a dar La sabiduría Y la autoridad Y me vas a capacitar Precisamente Porque quieres glorificarte En mi vida Pero hay que recurrir A la fe No a los sentidos No a los sentidos Cuando no sabemos Cómo es Hay que recurrir A la fe Cuando sabemos En el mundo real Pues para eso Ahí sí Los sentidos Pero en medio De los problemas De las dificultades Hay que utilizar la fe A través de la oración Y la palabra Cerremos nuestros ojos Y vamos a orar Señor Gracias por la fe Que has depositado En nuestra mente En nuestro corazón En nuestra alma Bueno no sé Dónde está nuestra fe Pero la has puesto ahí Junto con Nuestros brazos Nuestras piernas Nuestros ojos Nuestros labios Y así como quieres Que utilicemos Cada parte De nuestro cuerpo También quiere Que ejecutemos Y utilicemos Nuestra fe Para buscarte Para aclamar a ti Para orar En medio De las circunstancias Adversas No podemos Guiarnos Por la vista Los sentidos Señor El oído No podemos Guiarnos Por los sentidos A esta será Nuestra fe Será nuestra ancla Será nuestro Nuestra brújula En medio De las crisis De las dificultades Y elevaremos Siempre una oración A ti Diciéndote Señor No sé Qué hacer acá No sé Cómo enfrentar Este conflicto Este problema Esta dificultad No me siento Capacitado Para las circunstancias Que me envuelven Señor Pero tú Tú nos harás Tú nos harás capaces Porque tenemos fe Y elevaremos Nuestras oraciones A ti Y nos dará La sabiduría Y nos dará La sensatez Y pondrá Las palabras En nuestros labios Y las ideas En nuestra mente Y el sentir En nuestro corazón Precisamente Señor Que fue lo que el pueblo Que fue lo que el pueblo De Israel No hizo En el desierto Hoy nos entregamos A ti Señor Entregamos en tus manos Nuestras vidas En este 24 de febrero Para que nos llenes De vitalidad De fe De energía De motivación De tu santo espíritu Señor Sálenos en las heridas De nuestro corazón Y nos digas Levántate Y sigue adelante Porque tengo para ti La victoria Señor Estamos en esa batalla Pero queremos Que tú nos dirijas Señor Dios Nos entregamos a ti Nos declaramos En bendición Y en victoria Para la gloria Y la honra De tu nombre En el nombre glorioso De Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 Dios los bendiga Nos vemos mañana A las 6 de la mañana Chao Chao Dios los bendiga Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas El mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Con un atardecer Con un atardecer